Y nosotros cerramos las paritarias en noviembre del año pasado, incluso antes, buena parte de ellas, antes de que se produzca el balotage. Esa era una Argentina, que si bien todos sabíamos que era una Argentina que venía mal y que venía en tiempos difíciles, bueno, era la información que teníamos ahí y con esos números pudimos cerrar paritarias en aquel momento, con una cuestión, digamos, novedosa para lo que vienen siendo las acuerdos paritarios, que era empezar el año con aumentos. Y así es como se pautaron aumentos para enero, febrero y marzo, de alrededor del 5,5%, depende de cada uno de los gremios, pero más o menos en promedio de ellos. Y después nos enteramos, sabíamos, digamos, ningún argentino está exento a que teníamos mucha inflación, no sabíamos todavía cuántas, con el dato de ayer, decidimos adelantar un plazo que estaba establecido originalmente para el 3 de abril. Vamos a armar el cronograma ahora para los primeros días de febrero, para juntarnos con todos e ir acercando propuestas, ir escuchando inquietudes, así que yo entiendo que lo ven bien, pero veremos cada uno y aprieta el zapato por un lado distinto, son realidades distintas las que manejan los distintos gremios, por lo tanto, así fue, son reacciones distintas. La medida que más afectó los ingresos de la provincia, que es la campaña presidencial del otro ministro de Economía, Sergio Massa, con la cual hizo una baja de impuestos con recursos provinciales, como es el impuesto a las ganancias para la quinta categoría, pensábamos poder recuperarlo y todavía no tenemos ningún indicio de que eso se pueda recuperar, por lo tanto, esa caída, hasta hoy, entendemos que se va a mantener en el tiempo. ¡Tenés que saberlo!